Hola amigos de Bruno y Bruno Pianos, ¿cómo están? Una nueva review, un nuevo piano. En este caso, un piano baldur, alemán, de la década del 20, la década del 30. Un piano fabuloso que se los voy a mostrar hoy, así que no se vayan, porque ya empezamos. Bien amigos, primero un poquito de historia. Pianos alemanes hay de todo tipo, de todo género, de todo estilo. Distintos estados, distinto todo. Todos los pianos alemanes son todos diferentes. Ahora, es muy importante saber qué tipo de piano y qué instrumento necesito yo cuando elijo un piano alemán. Bien, en este caso un piano grande, alto, sonoro en primera instancia. Cuando los pianos son grandotes, son grandes, son pesados, son sonoros. Tienen buen cuerpo de cuerdas, buena caja, así que eso hace que el piano suene fuerte. Les doy más datos. Es un piano alemán, hecho en Frankfurt en el año 1920 aproximadamente. Les doy el número de serie, 10.661. A veces decir los números de serie es un poquito redundante y realmente no sé si es un dato muy importante, pero bueno, a veces lo preguntan, así que ahí está. Por último, les voy a dar dimensiones. El piano tiene 135 centímetros de alto, 156 de ancho y obviamente 61, 62 de profundidad. El piano ha sido reacondicionado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ha sido actualizado. Se le han hecho todos los trabajos de máquina, se le han hecho la terminación superficial, se le ha hecho todo para que el instrumento pueda rendirle, obviamente, a un estudiante, a una persona intermedia o a alguien que verdaderamente quiera un lindo piano y quiera, obviamente, darse el lujo de tener un piano alemán. La financiación es de 4.40 y es muy, muy estable, así que siempre eso hay que tenerlo en cuenta y siempre preguntarlo, claro. Bien, ahora les voy a mostrar un poquito el mueble, realmente muy lindo, ¿sí? Me gusta muchísimo este piano, fíjense, se los voy a mostrar un poquito en detalle. En principio, fíjense, los patines muy bien terminados, bien escuadrados, en este caso, con marco, contramarco, una pilastra en las patas, torneadas también, con terminaciones siempre fresadas y de buena calidad. Cuando llegamos a la mesa, el desarrollo del piano, encontramos primero la simetría con pata y brazo, ¿sí? Y también encontramos una fresada muy linda, da un perfil bárbaro a la mesa y una muy, muy linda terminación. Seguimos en el talbero central, donde lo enmarcan dos pilastras, muy, muy, muy detalladas, con tallados orgánicos, con florales, cosas muy, muy, muy delicadas, muy bien terminadas. En el centro, tres paneles, dos laterales simétricos rectangulares y uno central con una pequeña curvatura. Luego, el teclado. El teclado es blanco y bien contrastado con el negro. Una tipografía bastante, bastante clásica y un atril simple. Por último, debajo, un lindo tallado, un lindo tallado que se ve en el fondo de la tapa del piano, así que eso le da una linda terminación a la tapa inferior, que en realidad mucho no se ve, pero en estos detalles también están los pianos. Los dos pedales de bronce macizos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, voy a entrar un poco con el tema del sonido. Bien, me meto con un piano de peso regular, muy, muy lindo, bien regulado. Muy linda dinámica del piano, se toca muy bien, es un piano ágil, es un piano interesante, entretenido para tocarlo, ¿sí? No es un piano pesado, no es un piano que esté trabado y obviamente el hecho de cambiarle los cueros, cambiarle todas las cosas que hacen que el piano funcione bien, da un resultado bárbaro porque se toca muy lindo el piano. Y un poquito, voy a dar una breve descripción de lo que yo siento con este piano. Siento que es un piano en principio camarístico, un piano de cámara, un piano que lejos de ser un piano solista, donde inmediatamente se desprende del resto de los instrumentos, podemos hablar de instrumentos de cámara cuando no se hacen contrastes, ¿sí? Podemos hablar de instrumentos de cámara cuando los instrumentos se unen en un grupo musical, en lo que sea, en una camerata, en lo que sea, y el instrumento no sobresale por el resto, ¿sí? Vale decir, es un instrumento de cámara, un instrumento que está muy integrado, todo su sonido, entonces eventualmente es muy difícil que el piano resalte. Hago siempre estas comparaciones, ¿por qué? Porque pasa que hay tipologías de sonido, por ejemplo, el piano Steinway versus el piano Bossendorfer. El piano Bossendorfer tiende a ser un instrumento camarístico, así como también el piano Yamaha y el piano Kawaii, ¿sí? Han sido siempre las diferencias de esos pianos en cuanto a la acústica. En los pianos alemanes también pasa, hay pianos que eventualmente pican muy alto y eventualmente hay pianos que son más orgánicos, tienen un sonido un poquito más atarciopelado, como se dice, y eso es lo que nosotros llamamos un instrumento más de cámara. Ahora, no todos los pianos naturalmente son atarciopelados y los pianos alemanes tienen esa generalidad, pero no todos tienden a tener este sonido. Se los voy a mostrar un poquito por adentro, les voy a mostrar los detalles generales del piano, que adentro está muy lindo también. La verdad está sonando muy muy bien este piano. Antes les voy a mostrar un poquito de interior, chequen un poquito cómo se ve este interior. Es sorprendente cómo se terminaban los pianos antes. De muy buena materialidad, de muy buena calidad, una verdadera joya. Fíjense, este blason con dos leones, un centro siempre bien terminados, todas estas terminaciones hablan de un instrumento de buena calidad. Así que realmente me gusta mucho, mucho cómo está terminado. Algo que les quiero contar de este piano, que a mí y por lo que a mí me parece es muy muy sobresaliente, es la profundidad de bajos que tiene este piano. Este sector del piano es genial. No me canso de escucharlo. Hermoso. Y eso tiene que ver con una cuestión técnica muy difícil de encontrar a veces en los pianos. Los pianos tienen ciertas separaciones, ciertas holguras o trabajan con ciertas distancias que hacen la diferencia. Fíjense, estas cuerdas que uno las ve acá en primer plano, si ustedes vienen al segundo plano, fíjense la separación que tiene en principio con el plato. Es un montón, debe tener como una pulgada. Y para llegar a la tabla armónica hay como dos pulgadas más. Así que hay como tres pulgadas entre la tabla armónica y la cuerda. Y entre medio, obviamente está el puente tonal. Ese puente tonal tiene una altura bárbara, ahora se los voy a mostrar un poquito de abajo. Una separación bárbara. ¿Por qué? Porque el puente tonal, en lugar de trabajar tan comprimido, trabaja con mucho espacio. Entonces, la forma de transmitirse es completamente directa y es absolutamente diferente. Trabajar con un piano muy comprimido de tabla a trabajar con un puente tonal holgado. Recuerdo muchos pianos con estas circunstancias. Por ejemplo, el córner, el córner grande, no el más moderno. El antiguo córner era un piano muy profundo. Bössendorfer trabaja con una separación amplísima de cuerdas. Así que eso es una característica muy importante de este piano y la verdad que hace, hace a la diferencia. También en las cuerdas lisas, fíjense la cantidad de espacio que hay acá. La tabla armónica es impresionante. Unos puentes tonales muy altos, muy interesante eso. Realmente es muy interesante de ver en eso. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la máquina ha sido regulada, ha sido puesta a punto. ¿Qué es regular y poner a punto en un piano vertical con una cantidad de años relativamente importante? Estamos hablando de un piano de promedio 100 años. Hay cosas que son importantes. Atrapes y contratrapes. Eso tiene que estar bien. Si el contratrape es original, obviamente se deja, pero queda bien. Pero hay que siempre medirlo para que cuando uno pisa la tecla la atrape. Lo otro es el escape. Controlar el escape cuando a un centímetro tiene que escapar y controlar la cuerda. Porque si no, empiezan a ser esos pianos que no terminan de controlarse nunca. Esto tiene que suceder en un piano. Fíjense, la bajada de tecla que tiene este piano. A veces decimos algo en el taller que es, todos los pianos alemanes andan bien. A veces, inclusive, no hace falta hacerles 500.000 cosas a los pianos. Los pianos por sí andan bien. Hay que regularlos bien, medirles los teclados. Los teclados también tienen una medida muy importante. En general, nosotros tratamos de sacar las mesas, medir las alturas finales de las teclas. Después ir nivelando todo. Y es un proceso bastante largo. Pero en sí, los pianos andan bien. Luego, sí, obviamente, como en este caso, atrapes y contratrapes, cueros y demás. Eso hace que mejore mucho más. Pero por sí, el piano tiene que funcionar bien. Lo otro que también es recomendable hacerles es resortes de apagador. Que son muy importantes para el control. Y lo otro también son los resortes de escape. Porque cuando uno pulsa la tecla, hay dos resortes en los pianos verticales que son claves. Que tienen que estar bien regulados. Y si están muy, muy gastados o están muy fatigados, hay que cambiarlos. En casi todos los pianos hay que cambiarlos. Que es el resorte de escape y el resorte de apagador. Así que esos resortes tienen que estar complementados. El funcionamiento de escape y atrape están básicamente regulados por estos resortes. Que en los pianos verticales no se regulan. Vale decir, tienen 0 o 1. O sea, el resorte funciona o no funciona. Bien. Por último, la bajada de tecla. Una de las cosas también muy, muy importantes. En general, también hay niveles a la hora de regular o poner un piano que tiene que ver con distintas bajadas. Que uno le llama calado. Ese calado debe ser igual en todas las teclas. Fíjense que cuando uno baja la tecla tienen que ser exactamente las mismas abajo y las mismas arriba. Vale decir, que esa acción o esa geometría que tiene la máquina tiene que responder al teclado. Si no, eventualmente el piano nunca funciona bien. En eso está la magia de regular el piano. Y como a veces les digo, a veces, yo diría, la gran mayoría de los casos, es decir, cambiar martillo, cambiar esto, cambiar lo otro. En muchos casos eso no es lo que determina el piano. ¿Sí? El piano, ya les digo, estos pianos funcionaron bien siempre. No hay manera de que un piano vertical funcione mal. Un piano de cola lo mismo, un poco más complejo y demás. Pero haciendo una buena regulación, una buena puesta a punto, el piano es suficiente. Es común encontrar en pianos que, por su regulación, por su estado, por su X, lo que le pase, es difícil encontrar rangos dinámicos. Y en el piano es clave. Un piano sin rango dinámico empieza a ser un piano que no está vivo. En muchos casos es por el estado, en muchos casos es por el no mantenimiento, o lo que sea. Por eso piano fuerte es exactamente eso. Un piano piano y un forte forte. Así que cuando hablamos de rangos dinámicos nos referimos a eso. Una imagen, mil palabras. Y también me refiero, obviamente, cuando el piano se termina de definir en su sonido, lo que no tiene que hacer es caerse o el decay ese que tiene. No tiene que nunca suceder eso. El piano, cuando uno le pide, tiene que seguir dando. Y este piano parece que no termina nunca de sonar. O sea, es increíble. Uno no sabe de dónde termina. O sea, no me dan a mí las manos. Puedo hacer pianos, pianos, que el piano me va a responder bien. No estoy pisando el pedal tan solo. Con eso hablo mucho del piano. Bien, creo que se entendió un poco la idea de lo que es el rango dinámico. Es justamente eso. Poder tocar muy, muy suave y poder, cuando yo le pido, lo piso, como decimos nosotros el piano, que responda. Bien, amigos, les mostré un fabuloso, fabuloso piano alemán. Ahora sí, ya conocen Valdur. Valdur es una marca de pianos fabulosa que por ahí no es tan conocida. No son pianos que uno diga, ah, un Valdur, sí, aquel tuvo... No, realmente son muy poco conocidos. Pero cuando uno los empieza a conocer, realmente se enamora. Bien, amigos, me despido con este fantástico, fantástico Valdur. No se olviden de darle a la campanita y, obviamente, suscribirse a mi canal si aún no lo hicieron. Y, obviamente, cualquier duda o consulta siempre les dejo acá mi teléfono, mi WhatsApp, lo que necesiten, me lo hacen. Mi abuelita, mi hermanito, tiene un piano, qué sé yo, me lo mandan y yo siempre, siempre les voy a responder. Así que chau, chau. Chau, chau.